Esto es Villen, Company Series Vol. 3 Dando brea a esos perras y esos haters Vamos a estar ahí continuamente Recargué las pilas, que se pongan en fila He dado un 10% del talento que me dinamita Lo veo cifras y me la resbala Me dieron por bala perdida, pero ¿quién me para? Ni tu playback, ni tus pintas, ni tu pava, ni esas letras Solo rezo porque no se acaba Si se me antoja, lo escribo yasta A ti la droga te ha dejado más jara Yo estoy divagando sobre las líneas de Nazca Quisiera reencarnarme en una azteca Jugar con tu cabeza en la matanza Dando brea a subastando mis migajas Van a hablar de mi repertorio Voy a destruir su monopolio Déjate de fama, déjate de podios, bitch Saca tu pussy y guardate el elogio Haters corriendo por Valencia Pagando entrada para hablar de más Nosotros mejorando la esencia En cada bolo haciendo acto de presencia Pintaré mi cuarto, lo llenaré de folios Pintaré mi cuerpo, lo llenaré de lientos Andaré despacio por si me tropiezo Estrujaré la rima, sacaré petróleo Hijos de puta, dando la nota Que os jodan